Intro Bueno chavales, soy Juan Forever Estamos aquí en un unboxing y review Pues de todo esto que estáis viendo aquí, ahora os explicaré que es cada cosa Y bueno pues ayer puse una foto Por Twitter con un montón de draftos de estos Y me preguntasteis todos que que era, que queréis un unboxing Que lo enseñase en el canal Y bueno como se que siempre os gusta todas estas cosas Y que queréis ver todo lo que yo me compro Y que os recomiende cosas, pues porque no Vamos a hacer un unboxing, vale? Y bueno pues os voy a explicar que es esto Que os tenía tan intrigados ayer por Twitter Básicamente esto de aquí de abajo es un teclado Esto es un ratón y esto es una alfombrilla, vale? Para el ordenador, pero bueno Son especializados para gaming Es decir gente que juega al ordenador Que lo utiliza pues para grabar Es algo más especializado, vale? Que un simple ratón y teclado de serie Es para gente que lo necesita Que lo usa con más frecuencia como yo, vale? Y bueno pues voy a proceder a enseñaroslo Están muy guapos, yo lo he visto en vídeos Fotos y todo eso y me encanta, o sea ya Vais a flipar cuando lo veáis Y bueno pues antes de nada quería agradecer mucho A New Home PC Que es el sitio donde yo lo he comprado Que me han atendido muy bien Me lo han enviado en un día, o sea increíble Además pues tenía algunas dudas Y me atendieron muy bien O sea me resolvieron todas las dudas O sea que yo recomiendo la página Si queréis comprar los accesorios como estos La dejaré en la descripción También dejaré lo que yo me he pillado Concretamente en la descripción Por si lo queréis pillar Ver lo que vale y todo eso Pero bueno está muy bien de precio Te atiende muy bien Y te lo envían rápidamente Así que yo os lo recomiendo Dejaré en la descripción New Home PC Guay eh Me han dado un trato que me ha gustado Así que bueno pues Vamos a empezar Con el teclado Vale Voy a quitar esto de aquí en medio Y voy a enseñaros el teclado Quería alejar un poquito más la cámara Pero bueno yo creo que así está bien He tenido que hacer Un chanchullo importante Y bueno pues básicamente Vamos a abrirlo Vais a flipar Vale esto va pegado aquí con velcro Aquí Bueno aquí tenéis el teclado Y cuando lo veáis conectado Vais a alucinar Vale Y bueno pues esto A ver si sé como se abre Vale No sé como se abre Ah vale aquí Y bueno pues no sé si vais a flipar más Vosotros o yo Yo creo que yo Esto se quita A ver No sé si A ver si consigo Vale Voy a quitar el plastiquito este A ver Vale esto Va enganchado Bueno si Si no hablo mucho Es que estoy aquí concentrado Ahora os enseñaré y tal Bueno básicamente Esto es el teclado Si no me equivoco Por aquí tiene que llevar Algo más Vale aquí Bueno voy a sacar el teclado Y aquí está esto Madre mía Cuánta cosa A ver Que se me tapa Vale aquí A ver si se mantiene la tapa Vale esto es lo que sería el teclado Que bueno cuando lo veáis encendido Lo vais a flipar Y bueno pues también Aquí me vienen Unas teclas Pues esto es Pues para la gente que juega Mucho a juegos O que lo utiliza Para algo determinado Puedes poner por ejemplo Las flechas de otros colores También el A, la W, la S y la D O bueno Las teclas que uses en tu juego Las puedes poner de otro color Para distinguirlas mejor Y todo eso Y bueno pues la verdad es que está bastante bien ¿No? Eh, también Por aquí Que nos viene Supongo que El libro Un disco para instalar el programa Supongo porque esto tiene un programa Que Eh, tú vas Tú lo instalas Y básicamente puedes ponerle funciones Y todo eso Que lo explicaría ahora Más adelante Y bueno pues vamos a quitar la caja Y dejar solo lo que es El Teclado A ver Vale Eh, vamos a abrir esto Lo voy a conectar Para que lo veáis conectado He dejado El ordenado aquí enchufado Para, simplemente para enseñarlo Y bueno ahora Vais a flipar Ahora Vale Eh, mirad O sea Alucinante A mi me encanta Y en verde y tal La verdad es que está muy muy guapo Bueno como veis Pues tiene aquí luces De todo Y bueno pues tiene varios modos Por así decirlo Puede ser más iluminado Menos iluminado Eh, si no me equivoco Por aquí se cambiaba Haciendo Así Vais que le puedo quitar la luminosidad Hasta apagarlo Y también puedo ponerle Eh, intermitente O sea Flipa Esto mola mucho La verdad Tenía unas ganas increíbles De pillarme esto Desde hace tiempo Y bueno pues En cuanto he ahorrado un poquito Me lo he pillado Porque La verdad es que mola mucho O sea, solo de verlo Te dan ganas de estar en el ordenador Aunque sea editando Lo que sea Así que mola mucho Le voy a quitar esto Porque al final Eh Bueno Por aquí tenemos Eh, no sé si veis Lo voy a acercar Por aquí tenéis G1, G2 y G3 Que serían como diferentes Configuraciones ¿Vale? O sea, vosotros podéis Es como guardado 1 Guardado 2 Y guardado 3 ¿Vale? Y se guarda vuestra configuración Como lo queráis poner el teclado Aquí también lleva por ejemplo Eh, a ver si atino aquí Unas teclas Que pone M1, M2, M3 Eh Y aquí básicamente Podéis asignar alguna función Por ejemplo Eh Bueno De juegos tampoco es que Sé mucho de ordenador todavía Estoy por meterme Eh Os voy a explicar por ejemplo Si nosotros queremos Eh Ya sabéis que con Control C Es para copiar Por ejemplo Si le dais a Control C Es para copiar Eh Que no lo sepa Pues ya lo sabe Pues por ejemplo Yo puedo con el programa Guardar que aquí Sea Control más C ¿Vale? Por ejemplo Entonces en vez de tener que darle Control C Pues le doy a este botón Y es como si se pulsan los dos ¿Vale? Aquí pues pongo Control V Que es pegar Aquí Control X Que es cortar O bueno Eso ya Para un juego Si por ejemplo Para un juego Te hace falta darle a Control Alt O alguna historia de esas Pues le puedes dar Pues lo puedes asignar Simplemente a un botón Y será mucho más fácil ¿Vale? Así que bueno Y cada modo de estos Por ejemplo Por decir Cada guardado Tendría diferente configuración aquí O sea que podéis Tenéis un abanico de posibilidades increíbles Eh Más cositas que tiene el teclado Pues por aquí Veis que tiene controladores Para pasar canción Eh Subir volumen Mutear Un montón de cosas Por aquí el El email Y bueno Un montón de cosas La verdad es que Bastante completo el El teclado Y mola mucho Por aquí Atrás Tiene unas patitas Que se pueden cerrar Y abrir Y bueno pues Nada más chavales Yo creo que vamos a dejar por aquí Lo que es el teclado Y vamos con el ratón ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí Vamos allá Aquí lo tenemos Viene también como con velcro Y bueno pues aquí lo tenéis La verdad es que mola mucho Ahora Lo abriré Y bueno pues a ver Cómo se abre esto Eh Vale Tiene un montón de pegatinas A ver Yo no sé si esto hace falta Ya quitarlo O es que me estoy rayando aquí Yo solo A lo mejor se sale Se sale así Vale Ahora es cuando Vale Si acaso Pues eso creo Vale Por fin macho Uff Creo que no se abría así Pero lo he conseguido abrir Vale aquí tenemos otra vez El CD y todo esto Esto supongo que tendrá También para programar El ratón Y ponerle diferentes funciones Igual que el teclado y tal Pero bueno Tampoco me voy a explayar tanto A ver Vamos a sacarlo por aquí Pesa Pesa bastante A ver Guapísimo O sea no sé si lo veis Uy Uy Aquí A ver si se enfoca Porque vamos Es bastante cómodo además Y tiene un peso Que viene perfecto Para editar Y todas esas cosas Y bueno pues ya veis Comparado con el ratón Que estoy usando yo ahora mismo Mirad Que es un ratón Aquí de estos De 5 euros Pues esto La verdad es que Mola tenerlo Y bueno pues vamos ya Con el final Que va a ser la alfombrilla Voy a dejar el ratón Por aquí mismo Y bueno pues la alfombrilla Les quería una Bastante grande Ya que Pues a mi no me gusta Estar con el ratón Que no lo puedes mover Porque se te sale De la alfombrilla Así que yo quería Una alfombrilla Decente Y bueno Me he pedido una Que es medianamente grande Vale Había más grande todavía Por si queréis Alguna más grande Yo recomiendo Que miréis la página Porque es que hay Muchísimas cosas Ordenadores Y accesorios Para Increíble de grande Como decía pues Que miréis la página Que hay muchos accesorios Incluso ordenadores Para Para gente que suele usarlos De este estilo Pues que Básicamente están guapísimos La cosa que daría El ratón No sé si brillará No creo ¿no? Voy a meterlo Por si acaso Pero no creo Ah pues si brilla Hostia que si brilla Vale Un momento Lo voy a abrir Que si que brilla O sea que es mola Y nada Tavales Decidme por los comentarios Que os parece Si queréis Que haga un bossing De todas las cosas Que me vaya pillando Y tal Que si Si queréis uno Porque supongo que si Pero bueno Decidme si lo vais a pillar Si os mola Y todo eso Aquí tenéis Mirad como brilla Y Aquí Vale Veis la lucecita Esto supongo que Se podrá cambiar Ahora mismo está En modo Que se apague Y se enciende Constantemente En modo que Se podrá cambiar Con la configuración La verdad es que ¡Hola! ¡Eli! De color azul ¡Loo! Esto Mola Rojo Bueno, 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 bueno Mola, ¿eh? Flipa Está muy guapo La verdad Lo voy a poner verde Para que haga juego Con el teclado El teclado No sé ni si se puede cambiar Y aquí Esto no sé Qué joyas es Bueno, supongo Que esto ya lo investigaré Y os comentaré Por los comentarios Básicamente Os diré Si tiene alguna función más O cualquier cosa Ya lo diré por los comentarios ¿Vale? Porque no quiero hacer El vídeo más largo Así que nada, chavales Pues espero que os haya gustado Todo este pack De gaming Y nada, chavales Pues si os ha gustado Ya sabéis Reventar el botón de like Favoritos Dejaré en la descripción La página web Como os he dicho A mí me han tratado muy bien Y tal Así que yo la recomiendo No vais a tener ningún problema Y bueno Pues si queréis pillar Alguna cosa similar O parecida a esto Pues ahí tenéis el enlace Nada, chavales Espero que os haya gustado Que reventéis el botón de like Favoritos Nos vemos en el próximo vídeo Chao